Soy la inventa del Razer, que cargo varios plebes, que me doy lujos caros Soy la inventa del Razer, que es el Razer, que es el Razer, que es el Razer, que es el Razer. Soy la inventa del Razer, que es el Razer. Soy la inventa del Razer, que es el Razer, que es el Razer, que es el Razer. ¡Despacito, despacito, despacito! Así, así, así. Así como venía, así, dale, 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 la puerta. Aquí está la piedra. ¡Oh! ¡No te lo voy a negar, bebé! ¡Estamos con la melodía! ¡Estamos con la melodía! ¡Gracias! Me aprendiste a saludar Parece que hoy me gustas un poco más ¡Hola! 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 ¡Señor! ¡Hola! 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 ¡Solidio! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Hmmm! ¡Vamos! ¡Mi madre! ¡Ya me mandé a la sala! ¡Vamos! ¡No hay locura! ¡No hay locura! ¡No hay locura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!